¿Qué es la organización de Cruz Azul? Cuando una organización tan tradicional y tan fuerte como Cruz Azul te invita a trabajar, en primer lugar es un honor poder venir a participar de los proyectos que se tienen en puerta. Siento que es un gran desafío, como todos los trabajos. Bueno, la verdad no estaba pensando en trabajar pronto, quedé un poco, ¿cómo podríamos decirlo? Quedé un poquito de, no puedo decir cansado, pero quedé como así fastidiado por lo que tuve mucho trabajo. No estoy arrepentido de lo que hice, puede ser la forma en que lo manejé, eso puede ser. No estoy arrepentido de lo que hice, porque en ese momento está la calentura, nosotros íbamos a llegar a una final, llegar a la final con el Morelia, imagínate, y luego ganarle un equipazo como era Cruz Azul en ese momento. Eso trae sus cosas, pero no me arrepiento de nada, la verdad, quizá, ¿cómo lo manejé? ¿Cuáles rencores? No soy rencoroso, si no estaría ahorita como otros cuates que tienen 10 años menos que yo, la verdad, la verdad, no tengo rencores, ¿eh? No, por supuesto, el tema tiene que ver con profesionalismo, yo no tengo ningún resentimiento con nadie, no seguí con nadie, por ejemplo, a lo mejor algún, soy, aunque ustedes no lo crean, medio, hago cosas que luego parecen que son de una forma y son de otra. Por ejemplo, un día con Bucetich, digo, lo pongo como ejemplo, estaba en la banca, yo acababa de llegar al Atlas para salvarlo del descenso, y entonces Bucetich estaba ahí en la banda y tenía reina, ¿no? Y tenían ya rato ahí en la línea de que si lo metía y que si no lo metía, entonces estaba yo ahí a un ladito y entonces le dije, oye, pues ya mételo, necesito empatar el partido, pues por favor, ¿no? Cosas como esas que parece que están siendo más, este... Y entonces él se quejó con el árbitro que lo estaba yo molestando, digo, normal, ¿no? No hay resentimiento, me llevo bien con todos, no tengo enemigos ahorita, digo, a lo mejor me los gano, pero no los veo, ¿no? No tengo ningún resentimiento, la verdad. Y por eso Bucetich ha sido más viejito que yo.